Sigue esperando que suene su uno Aún sabiendo que yo la quiero y uno Baby esta angustia pesa como plomo Quiero decirte todo Él no te mira como yo lo hago Él no es que tristeza y angustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte No quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Dime cómo hago, dime, dime cómo Ah, 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 ah Cómo hago, dime cómo Mírame, fijo a la cara Te juro que me voy si decís que no sentí nada Con mi beso quédate encantada Sabes que no fue un error lo de la noche pasada Hey, sé que estás cansada de él Que la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Hey, sé que estás cansada de él Que la noche sueña con esta girl Solo yo te supe encender Baby, atrévete Hey, él no te mira como yo lo hago El más que tristeza y angustia nunca te ha dado Al lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene Hoy, hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que veas al despertarte Hey, no quiero ser tu amiga Quiero ser la persona que sane tus heridas Ah, 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 ah Dime cómo hago, dime, dime cómo Ah, 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 ah Cómo hago, dime cómo Ah, 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 ah Dime cómo Dime cómo Dime cómo